¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Como siempre, esperando que se encuentren de lo mejor. Tal vez algunos de ustedes supieron que a comienzos de este año, en febrero, yo compré un auto que resultó ser robado y tuve que desaparecerlo para que el delito no recayera en mi contra y perdí muchísimo dinero. Pues bien, voy a darles el día de hoy una lista de consejos, bien no para comprar un auto que no se ha robado, sino para comprar una guitarra cara, ya que ha aprendido muchísimo de esta lección. Y bueno, el día de hoy tienes que apuntar y prepararte por si llegas a comprar alguna guitarra que ya tenga un precio elevado a partir de cierta cantidad. Hablando de pesos mexicanos, yo diría que unos 15 mil pesos en adelante. Así que sin más, ¡vamos a empezar! Para hacer esta lista de consejos, tuve que pensar como criminal. Hay que ponernos en la mente de una persona que se dedica a estafar a la gente y vamos a poder dar con la manera en la cual podemos evitar sufrir un fraude. Primero que nada, hoy en día prácticamente todo se vende por Facebook. Hay muchas páginas como Mercado Libre, Amazon y un montón de páginas de ventas. Sin embargo, Facebook sigue siendo la preferida hoy en día para comprar cosas. Por lo tanto, pregúntate lo siguiente. La persona que está anunciando la guitarra que vas a comprar, supongamos que tú te quieres comprar una guitarra Gibson Les Paul. Supongamos que te quieres comprar esta guitarra. Y la persona la está anunciando en un grupo de ventas de instrumentos musicales o un grupo de músicos o incluso un grupo de ventas generales, no importa. Y tú viste la guitarra. ¿Es un perfil falso? Te puedes fijar en la fecha que fue hecho el perfil, te vas hasta abajo. Y aunque sea un perfil que sí tenga una fecha antigua de creación, tiene amigos, tiene su lista de amigos pública, tiene fotos reales o tiene la foto de un auto, tiene la foto de los Looney Tunes, no tiene donde estudió. Luego, luego es bien fácil darte cuenta si es un perfil falso. Y estos consejos te pueden servir a ti porque tal vez tú toda la vida has tenido una guitarra económica. Y de repente tu papá, porque terminaste la secundaria o la prepa o entraste a la universidad, te quiere comprar una guitarra costosa. Y es normal que nosotros muchas veces no sepamos cómo evitar un fraude o una estafa al comprar una guitarra cara. Porque puede ser tanto dinero como el de un coche una de estas guitarras. Por lo tanto, fíjate que no sea de un perfil falso. Es muy importante lo que te voy a decir. Si tú decides omitir alguno de estos consejos que yo estoy dando, si tú le compras a una persona cuyo perfil es obvio que es falso, que lo utiliza para ventas, que no hay manera de saber dónde trabaja, dónde estudió, quiénes son sus amigos, si nadie le comenta en sus fotos, si nadie le pone like, si se ve que ahí no hay una relación con otras personas, corres el riesgo de que te estafen. Si tú decides ignorar alguno de estos consejos, va a ser totalmente responsabilidad tuya. Una vez que te pongas en contacto con él, generalmente por mensaje privado, por inbox, le vas a preguntar ¿por qué la vendes? ¿Tocas la guitarra? ¿Tú la tocabas? ¿Es tuya? Y ya que él te diga, ah, es de un hermano. De entrada, si te dice que es de un pariente, es de mi hermano, es de mi primo, es de mi novio, es de mi novio, yo me apartaba de ahí. La guitarra tiene que ser tuya. Es como cuando yo estoy checando para comprar un carro, actualmente que ya sé cómo hacerle, y muchos me decían, es el carro de mi esposa. No, yo tengo que hacer el trato del negocio con tu esposa. Es el carro de mi novia, entonces yo quiero hacer el trato con tu novia. ¿La guitarra es tuya? Sí, es mía, ok. ¿Por qué la vendes? Porque me lastime la mano, porque quiero comprarme otra, porque ya no la toco. Pero tiene que decir por qué la vende y si es de él. Y pienso que él te tendría que dar una razón lógica, creíble. Normalmente, cuando una persona publica algo en un grupo de ventas, tú te metes al perfil de esta persona, le das en su nombre y te lleva como una vista previa de su perfil, pero le bajas y dice objetos o publicaciones de ventas en Marketplace y ahí te aparece todo lo que vende. Si es una persona que está vendiendo muchas cosas, por ejemplo, que ayer puso a la venta un carro, antier una lavadora, el otro de una guitarra o tiene muchas guitarras, entonces es una persona que se dedica a las ventas y muy probablemente va a querer sacarle una ganancia. Es decir, vas a pagar gastos de intermediario. Ahí va a depender de ti si quieres pagarle dinero de más o quieres comprarle la guitarra a un particular totalmente. Eso sería lo más recomendable. Por ejemplo, si yo vendiera esta guitarra, sería una guitarra de particular porque yo no me dedico a vender guitarras. En cambio, si le compras a una persona que tiene un bazar, te va a querer dar mucha más cara porque él la compró a alguien más a un precio bajito y a ti te la va a querer dar cara. Este punto es súper importante y por favor no lo vayan a omitir. Compra guitarras solamente que estén en tu ciudad de gente que sea de tu ciudad. Para ello vas a checar el perfil. Si tú vives en Morelia, le vas a comprar la guitarra a una persona que también viva en Morelia. No que tenga que vivir en la Ciudad de México y que te la envía. No, envíos no. Y menos por páginas de Facebook. Tal vez por Mercado Libre, pero eso ya es otra cosa. Porque ahí te tienes que fijar que sea compra protegida. Pero si te está vendiendo una persona por Facebook y tú eres de Puebla, cómprale a alguien de Puebla. Si te está vendiendo alguien y tú eres de Toluca, cómprale a alguien de Toluca. Que veas en su perfil que vive en Toluca. Supongamos que dice que vive en Toluca, pero dice que estudió en la universidad de, no sé, de Nayarit. Entonces ya ahí hay una discrepancia, hay algo raro. Fíjate muy bien en eso. Jamás compres guitarras de personas que vivan en otro estado y te prometan que te la van a enviar, que tienen buena reputación. ¿Por qué? Vamos a suponer algo. Probablemente sí tiene buena reputación porque ha vendido guitarras baratas. Baratas, baratas. Puras Squires, supongamos, de las gamas más bajitas. Vende 20, hace una buena reputación. Y de repente quiere vender una guitarra de 100 mil pesos. Que vienen siendo 5 mil dólares americanos para meterle el golazo a alguien. Y te dice, checa mi reputación, checa mis calificaciones de Facebook. Ya hay calificaciones de vendedor. Checa estas ventas que hice. Hasta te pueden mandar capturas de pantalla. No te arriesgues. Envíos, no. Porque la compra no es protegida. Le depositas y no te envía nada. O te envía una guitarra que no has checado. Ya una vez que estás platicando con él por inbox. Es importante que le digas. Pásame el número de serie de la guitarra. Para corroborar que es auténtica. Para verificar su modelo, etc. Si no te lo quiere pasar. Porque se ponga a la defensiva de que diga que le pueden pirater la guitarra, etc. Ya es un punto malo. Porque una persona que no tiene malas intenciones. No va a pensar que los demás también tienen malas intenciones. Esto por norma general. Es decir, si yo estoy vendiendo esta guitarra. Y alguien me dice, pásame el número de serie. Yo se lo paso sin problema. Por ejemplo, hace poco vendí un celular. Y la persona me dijo, pásame el email. Y se lo pasé sin ningún problema porque el teléfono no era robado. Y estaba pagado. Si alguien no te quiere pasar el email de un teléfono. Es porque probablemente ese teléfono no tiene reporte de robo. Las guitarras no pueden tener reporte de robo tristemente. Y sería muy interesante que en un futuro sí se pudiera. Para que haya más control. Sin embargo, desde la conversación por inbox. Te tiene que pasar el número de serie. Para que tú puedas checarlo en la página del fabricante. Hay muchas páginas donde puedes checar números de serie de todas las marcas. En este video no me puedo referir en exclusiva a una marca. Lo estamos haciendo general. Pero es importante que te lo pase. Si no te lo quiere pasar, ya hay algo raro. Dile por qué. Yo soy una persona honesta. Checa mi perfil. Mi perfil es real. Y no tienes nada de que temer. Pero es importante porque la guitarra vale tanto. Yo no puedo arriesgar mi dinero. Con el modelo exacto, tú vas a buscar la guitarra en internet. Y le vas a preguntar lo siguiente. Tú te las tienes que hacer como de que sabes muchísimo de guitarras. Que eres un super pro, aunque no sepas mucho. Aunque sea tu primera guitarra de gama alta que vayas a tener. Le vas a preguntar si tiene pastillas originales. Que te mande fotos así de cerquita. Si el clavijero es original. Si el puente es original. Si los potenciómetros también. Hasta la entrada jack tiene que ser original. Si alguna de estas cosas es modificada. Por más que él te diga que es mejor. Que trae mejores pastillas. Tú le bajas el precio. Porque una guitarra sin sus componentes originales. Para mí baja de precio. También tienes que pedirle fotos del clavijero. Por adelante y por atrás. Y decirle. Oye, no se ha roto de la pala. Porque lo veo un poco raro. Si ves algo así como un poco extraño. De igual manera le preguntas. Porque si sí, se va a poner nervioso. Y quizá no te mienta. De la parte de aquí también le vas a preguntar. No se ha roto. Porque generalmente si se rompe de aquí. La guitarra pierde muchísimo su valor. De igual manera si se rompe de la pala. Todo esto que te estoy diciendo. Aplica cuando estás platicando con él. Por Facebook o por Whatsapp. Antes de que lo veas en persona. Para que veas que la compra es segura. Si ves alguna anomalía desde ahorita. No vale la pena que lo vayas a ver. Necesitas pedirle foto del certificado de autenticidad. Y este tiene que ver lo más original posible. Con el número de serie de la guitarra. Con alguna fecha, etc. También la foto de la guitarra en la fábrica. Generalmente las guitarras costosas. Les toman una foto en la fábrica en la que se hicieron. Y ahí se ven algunos instrumentos. Con los cuales le estuvieron ajustando. Si te dice que no tiene la foto. Que no tiene el certificado. De entrada, más que nada por el certificado. La guitarra baja mucho su valor. Es como la factura de esta guitarra. También le vas a preguntar si tiene la nota de compra. El ticket, la factura, etc. Si no tiene alguna de estas cosas. El valor de la guitarra baja. Y además se vuelve dudosa su procedencia. Especialmente si falta el certificado de autenticidad. Recuerda. Si tampoco te lo quiere enseñar por foto. Huye de ahí. Te puede querer estafar. Lógicamente la persona te puede decir el argumento que ya te dije. Oye no te lo puedo pasar porque luego falsifican mi guitarra. Pero tú, la comunidad que está aquí en este canal que me ve. No somos personas malas. Por lo tanto vas a manejarle ese argumento. La guitarra trae su estuche original. Porque si no lo trae. Tú vas a checar en la página de internet. ¿Con qué viene la guitarra? La guitarra viene con su estuche original. Para ello tú vas a estar checando con el modelo de la guitarra en internet. Está toda la información prácticamente de la guitarra que tú busques. Si tú ves que esta guitarra venía con un estuche oro edición especial por ejemplo. No se lo vas a aceptar con otro estuche. Porque baja el valor. Uno marca Gator. Que son universales. Le vas a decir oye no tienes su estuche original. Le bajas el precio. O si no trae la funda. De igual manera le bajas el precio. Porque son cosas que estas guitarras deben de traer de fábrica. Él pudo haber agarrado el estuche original y venderlo por fuera. Y de esta forma sacarle más dinero a la guitarra. Y no te van a ver la cara a ti. Con el mismo modelo de la guitarra. Por ejemplo si es una guitarra Gibson Les Paul Standard Color Trans Amber. Modelo 2016. Vas a buscarlo en internet. Y vas a buscar su precio que tuvo de lanzamiento. Puedes ponerlo con la palabra en inglés. Price. Y también lo vas a buscar en la página de alguna tienda de México o de Guadalajara. Que venda esa guitarra. O que en algún momento la haya vendido. Les puedes llamar y decirles que si tienen esa guitarra disponible. Como si la fueras a comprar. Y que cuánto es su precio. Si te dicen ya no hay. Puedes preguntarle que si pueden checar de cuánto era su precio. Y ya te van a decir. Era una guitarra de 50 mil pesos. Oye y te la quieren vender en 48 mil pesos. Cuando ya pasaron 10 años. No. Supongamos que hasta ahorita todo está bien. No le vayas a decir que lleve la guitarra a tu casa. Porque no queremos que sepa en dónde vives. Tú vas a ir a probar la guitarra a su casa. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar billetes. Tú le vas a dar dinero. Y él puede al momento comprobar su autenticidad. Sin embargo. Él te puede dar una guitarra falsa. Vas a probarla con un amplificador. Si él no tiene. Tú llevas uno. Pero es importante. Que no vayas a llevar el dinero en efectivo. En la bolsa o en la cartera. Déjalo en el carro de preferencia. Pero muy oculto. Cierra bien tu carro. Y que él piense que no traes el dinero. Le dices. Ahorita me lo va a traer un familiar. No me vine con el dinero. Vamos a checar la guitarra. Y checas si todo está bien. Si es una persona confiable. Si no es un barrio chaca. Si no te van a robar. Si vas a comprar una guitarra tan cara. Yo creo que es justo que le digas. Que te deje checar esta parte. Desarmar la tapa donde se encuentra el cableado. Y verificar que los cables sean de calidad. Ahorita no te puedo decir. Los cableados de la PRS. Se tienen que ver de esta manera. Los de la Gibson. Así. Los de la Fender. Así. Lo puedes buscar en internet. Cableados. O lo buscas en inglés. Lo traduces. Cableados. Guitarra. Fender. American. Standard. Etcétera. De igual manera es muy fácil darte cuenta si es una guitarra china. Porque tiene acerrín. Los cables están de mala calidad. Es muy fácil darte cuenta si algo está raro. De igual manera. Si ya le han metido mano. Si tú ves ligeras quemaduras en la madera del interior donde están los cableados. Tú le vas a decir. Oye. Ya le has quemado las pastillas. ¿Verdad? Porque aquí se ve. Que ya desconectaron los cables. Que se quemó con el cautín. Etcétera. Y le bajas más el precio. Logotipos. Hay tantos logotipos como marcas. De hecho. Gibson maneja para sus distintas gamas. Dos tipos. Los que son color como plateadito. Y los que son color oro. Más o menos como cafés para sus guitarras más económicas. Si tú nunca has tenido una de esas guitarras. No vas a poder saber muy bien el ángulo del logotipo. Por ello. Vas a buscar imágenes de logotipos originales en la pala. En internet. Y te puedes pasar con eso. Revisa el ángulo. Y también trata de sentir al tacto el material. Si la persona te dice que la guitarra es una edición especial muy rara. Por ejemplo. Esta guitarra pero con dos brazos. Y tú no la encuentras en internet. Porque en ese año. Gibson no sacó esta guitarra con dos brazos. Entonces es una guitarra china. Es una guitarra falsa. Y no te puedes dejar ver la cara. Básicamente. Si tú no encuentras en el modelo de internet. Ni te acerques a esa guitarra. Observe el alma de la guitarra. Recuerden que el alma es un fierro que está aquí oculto. Pero tú puedes observar más o menos así. Como si quisieras disparar una metrallita. Si la curvatura está muy cóncava o convexa. Algo mal puede haber con esa guitarra. Puede que el alma esté rota. Esto sería fácil identificar. Si es una curvatura demasiado extrema. Y finalmente. Hazle una oferta inteligente. Tampoco seas muy matón con el precio. Tome en cuenta los cuidados. Que tengan los accesorios originales. El año de la guitarra. Hay gente que dice. Es que las Gibson de los noventas. Valen demasiado. Porque no, no, no. No es un valor de coleccionista oficial. Probablemente tenga materiales más pesados. Maderas sin agujeros. Pero hasta ahora 2019. No son guitarras de colección oficialmente. Guitarra de colección. Una Master Builder. Una Custom Shop por ejemplo. Pero una guitarra estándar. Un estudio de los noventas. Solamente es una guitarra vieja. De buena producción. Entonces. Si tiene muchos años. Tome en cuenta. El desgaste de los trastes. Los trastes se desgastan. Y es muy caro arreglarlos. Entonces hazle una oferta inteligente. No mala onda. Pero si toma en cuenta. Los años. El desgaste. Los accesorios. Todo lo que ya te dije. Y sobre todo. Hazle una oferta. Que le puedas negociar. Por ejemplo. Si la guitarra te le está dando en 50 mil. Te ofrécele 40. Para que el precio quede en 45. Y de esa manera. Vas a hacer una buena negociación. Tampoco matado. Si la guitarra está en 50. Le quieras dar 30. Porque si le da algo mala onda. Imagínate que a ti te lo hagan. Creo que a todos nos hará molestar bastante. Y ustedes amigos. Si tienen más consejos. Por favor. Pónganlo aquí en los comentarios. No hay que dejar que nos vean la cara. Por favor. Hay que ser siempre personas. Que se conduzcan con rectitud. De forma honesta. Y yo sé que todos aquí. Somos así. Si el video te gustó. Una manita arriba ayuda muchísimo. Suscríbete. Hay videos nuevos todos los días. Y te dejo mis redes sociales. Aquí en la descripción del video. Amigos. Esto es todo. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Con este que los quiero. Nos despedimos con un bonito abrazo. Bye. Vengan para acá. Tengo recuerdos que no puedo comprender. Ni los puedo controlar. Y es que no me siento.